¡Hola! ¡Buenas tardes! Miren, les presento una de las nuevas Corona de Cristo que traje este fin de semana También esta viene de Fresno Fresno, California Miren A la persona que se las compro Ella también es de Tailandia Y tiene muy bonitas Muy bonitas flores, miren Miren esta, qué bonita Cómo está Muy bonita Miren, está hermosa Y esta sí va a formar como la coronita Está muy bonita Ahora la agarré puras amarillas Y yo digo, este color está muy bonito Voy a agarrar amarillas Está bien lindo Y miren esta, pienso que va a ser muy bonita planta Porque tiene, si no tan tiene hasta acá, hasta abajo Y este Y no todas tienen sus plantitas hasta abajo Y esta hasta flor tiene Apenas las trasplanté de su planta Donde las, de su maceta Donde las venden Y ya la trasplanté A su maceta Entonces se va a poner más bonita Más, más bonita Se va a poner Miren, el tono es muy bonito Vean qué bonita Y aquí se ve que estas son las flores viejitas Vean los tonos que agarra Está muy bonita Vean Muy, muy bonita Vean Está linda Y luego los Vean, estas están fresquecitas Está muy bonita la planta Bueno, esta es una de las nuevas Que traje este fin de semana Ahorita les muestro más Que tengan bonita tarde Día o noche A la hora que gusten Hasta luego Bye